Dentro de la valoración del estado nutricional hay una pregunta que debemos hacernos, ¿se puede tener un peso normal y ser obeso? Es necesario que como profesionales sanitarios tengamos esta idea siempre en mente. La respuesta es que efectivamente se puede estar dentro de un peso normal según el índice de masa corporal, pero ser obeso debido a un exceso de grasa en el cuerpo. De hecho, un estudio realizado en 2012 por la Clínica Universidad de Navarra reveló que un 30% de las personas con un índice de masa corporal normal presentaban un porcentaje de grasa que los definía como obesos. En este mismo estudio se comprobó a su vez que hasta el 80% de los que presentaban un índice de masa corporal considerado como sobrepeso, también presentaban excesiva masa grasa y debían ser considerado obesos. Por lo tanto, desde hace varios años, tanto en el área de la clínica como en el área de la investigación en nutrición, nos centramos no sólo en saber el índice de masa corporal del paciente, sino en conocer la distribución de esta masa. Es decir, conocer el porcentaje de peso del paciente que corresponde a masa grasa y masa libre de grasa. La masa libre de grasa engloba a la masa muscular, el agua y la masa ósea. Para poder realizar una valoración nutricional completa y exacta, es importante, por tanto, que seamos capaces de analizar la composición corporal de forma adecuada. Y para ello, para poder realizar una medida acertada de la composición corporal, o sea, para poder conocer la distribución de nuestra masa corporal, existen diferentes métodos de medida, cuya utilización dependerá de factores como la sensibilidad de la medida, su facilidad de manejo, la reproducibilidad de las mismas o también en base a su coste y comodidad para el paciente. Los tres métodos más habituales son la bioimpedancia eléctrica, el análisis por pletismografía y la absorciometría dual de rayos X de baja intensidad. La bioimpedancia eléctrica es un método indirecto que nos permite estimar la composición corporal del paciente. Este método lo que hace es medir la resistencia que opone el cuerpo a un paso de una corriente eléctrica de baja intensidad, lo cual nos permite estimar el contenido de masa magra y masa grasa. Para analizar la composición corporal por bioimpedancia eléctrica tenemos diferentes dispositivos, en función de las áreas del cuerpo en las cuales miden la resistencia. Por un lado, estarían las bioimpedancias bipolares, que miden el paso de corriente en el arco inferior o en el arco superior. Por otro lado, tenemos la bioimpedancia tetrapolar, que mide el paso de corriente en ambos arcos, bien a través de eléctrodos o con equipos más manejables. Las principales ventajas de la bioimpedancia eléctrica es que la determinación de la composición corporal es rápida, no invasiva, requiere poca colaboración del paciente y además los equipos son fácilmente transportables, económicos y fáciles de usar. Además, no se requieren instalaciones específicas. Sin embargo, cuenta con varios inconvenientes entre los que podemos destacar la variabilidad de la medida por cambios de hidratación del individuo. Hay que asegurarse que el paciente siempre viene en las mismas condiciones de hidratación, para evitar resultados distintos entre días. También la presencia de objetos metálicos puede provocar errores en la medida al interferir en esta corriente eléctrica. Y finalmente, las estimaciones de grasa son en casi todos los equipos de masa total, no distinguimos entre regiones. Por otro lado, nos proporciona información sobre la masa libre de grasa, pero no sobre la masa magra específica. Otra técnica muy utilizada es la pletismografía por desplazamiento de aire. Se empezó a utilizar en la década de los 90 y su principio se basa en una técnica anterior, densitometría hidrostática, que medía el volumen corporal en función del desplazamiento de agua al sumergirse en una tinaja con volumen conocido. La pletismografía utiliza la medida del volumen de aire que se desplaza al introducir al paciente en una cámara con volumen de aire conocido. El equipo más utilizado habitualmente se llama BotPod y además la pletismografía se considera un método eficaz, ya que presenta importantes ventajas como son la rapidez de la medida, que es una técnica no invasiva, reproducible y de fácil manejo. Su principal inconveniente es el coste del equipo y de su mantenimiento. Además, es necesario que el paciente colabore más que en los métodos indirectos que hemos mencionado antes. Por último, me gustaría introducir una de las técnicas consideradas de referencia o gol estándar para la estimación de la composición corporal. Esta técnica es la absorciometría dual de rayos X, también conocida como DEXA. Esta técnica es de imagen y realiza un análisis del cuerpo basándose en los cambios que sufre una de rayos X al atravesar el organismo. A través de un software específico, el equipo nos va a proporcionar datos sobre masa grasa y la masa libre de grasa. Una ventaja sobre otros equipos es que la masa libre de grasa la divide a su vez en masa ósea y masa magra. Además, al realizar una imagen del cuerpo completo nos proporciona datos de masa grasa y magra por regiones. Las principales ventajas de esta técnica son por tanto su precisión, su seguridad, ya que los rayos X son de baja intensidad y el tiempo de exposición es menor, y su reproducibilidad. El mayor inconveniente de esta técnica es su coste, ya que el equipo y el mantenimiento son caros. Además, se requiere la colaboración del paciente, ya que tiene que mantener la posición durante el escaneado y se necesitan instalaciones específicas para situar el equipo. El personal también tiene que estar entrenado para el manejo del mismo. Por último, en relación a su aplicabilidad, las tres técnicas que hemos repasado se utilizan de forma habitual en clínica y en investigación, aunque suele ser más común que el DEXA se emplee en estudios de investigación, mientras que los sistemas VODPOD y de bioimpedancia están más extendidos en la práctica clínica.